¿Cómo se llama? ¿No? En castellano. Un hombre que le falta un brazo. Manco. ¿Eso significa? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Bienvenidas a mi nuevo pisito? ¿Qué os parece? Que una ya ha subido de categoría. Hoy vengo a presentaros una película muy divertida que como ya podéis ir viendo que un poco va la cosa sobre el mundo japonés. Es de anime. Y para eso tengo aquí a una querida invitada mía. ¡Chochi! ¡Oh! Por favor, mi amor. Bueno, pues estamos hoy aquí con mi querida Yoranda Aramuzo. Hola. Como dirían en japonés, claro. Sí, Yoranda Aramuzo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar de la película Revolution Lash. W. W. Yonbajos.com Hoy vamos a hablar de la película Digimon Last Evolution Kizuna por motivo de la Anime Week de Prime Video. Me ha gustado la película. Te ha gustado, ¿no? Pero tengo muchas dudas. La película está bien, pero... ¿Cómo lo explicamos? A ver. A ver. Es que ella está pensando en japonés. Claro, claro, claro. Y le está costando. Es como una película que se ha de ver si te gusta el Corisani. ¿Cómo se llama? El género es el anime. El anime. Vale, pues es que son los Digimon. Te explico yo así un poco como elección de Digimon. Son los perros estos pesados que no se salen de encima en todo el rato. Que tienen como una pezuña. No. Ah, el de la pezuña, que es un pesce de gallego. ¿Te has dado cuenta que es así? El origami. Pero no lo sé. El Digimon. El Digimon. Digimon es Digital Monster. Porque los hacen como con una impresora 3D, los muñecos. Yo creo que ellas hacen así como si fuera un ordenador. Y se vuelven contra ellos. No, son amigos. Porque el perro tiene poder. En la película he notado que el perro tiene poder. El perro está sentado así. Y el perro no fuma porque está prohibido. El perro manda más que el dueño. El perro manda. En la película pasa que los niños ya son como más grandes. Los niños esos ya son como más mayorcitos. Que a mí me gustaban más los dibujos de antes, de los años 90. Más jovencillos, más inocentes. Porque eran como que eran los niñillos. Ahora ya esto ya han hecho la comunión. Otra cosa, ¿no te has fijado? A ver, yo como tú entendida, ¿eh? ¿No te has fijado? Los fotogramas los veo muy elaborados. Pero de repente se les escapan cosas. Hay un pavo que se está peleando con un águila. Y el pavo lleva un sudor aquí, una gota. Y te dices, cámbiala de sitio. No te cuesta nada. Se las pones aquí. Bueno, perdonadnos que ha tenido que entrar producción. Porque has liado tú ahí una. Sí, es que estable tu casa no es. No. Bueno, te quería yo enseñar una serie de palabras, ¿vale? Que en japonés, cuando tú las dices. Es decir, cuando las dices en castellano suenan algo en japonés. Y tienen un significado en japonés. Sí, vale. ¿Cómo se llama en español el animal ese que da leche? Leche. El animal ese que da leche. Cariño, tú vas a pasar palabras, ¿no? Vaca. Vaca en japonés significa tonta. O sea, tú le dices a la tía vaca. Bueno, aquí también es un insulto. Aquí es peor. Cuando tú haces alioli, ¿qué ingrediente lleva que hace que pique? Ajo. Eso en japonés es otra palabra más para decir tonta. Pero eso tienes que avisar a la peña. No se os ocurra decir ajo. Cuando estamos en un restaurante, a ti te traen una carta. Entonces, a veces hay un no sé qué del día. Menú. Vale. Pues el menú del día, si no, en vez de decir menú, dices meinú. Te metes en la cárcel. Te meten presa, te ponen a... O sea, en un restaurante tú en Japón corres una de peligro. Pero es muchísimo porque... Trae a mí el menú. Te costan las piernas. Tienes un poco de ajo. Esa leche es de vaca. Pues así, pero es que ahora viene mi favorita de todas. ¿Cómo se llama? ¿No? En castellano. Un hombre que le falta un brazo. Manco. Eso significa... Una persona, de verdad, pobrecito mío, con diversidad funcional, que no tenga brazo, que llega a Japón. No, no, es que se queda sin el otro. Es que no llega. A ver, yo te he traído aquí realmente, ¿vale? Para que hagamos un formato de vídeo que está haciendo Prime Video que se llama Aesthetics. En el Aesthetics de hoy, lo que hacemos es recrear el look de una película. La película de hoy, ¿cuál es? The Last Radio Uva Diamond Prime Video. Que no lo digo, no sé. Digimon The Last Evolution Kizuna. Aquí, nuestros queridos amigos de Prime Video nos dan 150 euros a cada una. Nos dan el ordenador y en Amazon buscamos con esta cantidad de dinero que nos han dado. Y vamos a hacernos looks inspirados en Digimon. Hay que presentar tickets porque he visto un electrodoméstico. Bueno, yo he pensado que para mí, a mí me gusta esta de aquí, de la del cowboy rosa. ¿Qué? Que esa se llama Mimi. Sí, Mimi. Y luego la otra que me gusta decir que es la del casco, que es esta, que es más graciosa. Esa sería yo. Esa se llama Sora. Hay otra cosa muy graciosa que me he dado cuenta yo, de que ella se llama Sora Takenouchi. Y TAKE significa bambú. Y UCHI casa. Casa de bambú. Casa de bambú. Casa de bambú. ¿Cómo son, eh? Sora significa cielo, ya para que tú vayas sabiendo. La mía, ¿qué tiene? Un gorro vaquero, pues yo hago así. ¿Y gorro vaquero? Borro vaquero rosa. ¿Ves? Es que de todo, tío. Es que de todo. Volant sombrero cowboy rosa para adulto. Añadir a la cesta. Ah, azul prime. Vale. Vestido rojo, o entonces yo hago aquí Vestido rojo Un vestido rojo, mujer Mujer, sí, bueno, puede valer Sí, puede valer, 36, añadir a la cesta Un cinturón, ¿no? Cinturón plástico Dos piezas de cinturón y arandela transparente Yo quiero hacerme este como más chulilla, porque para ponerme un cinturón aburrido Mírala, yo me pongo uno transparente chuli Añadir a la cesta, ¿qué más lleva ella? Guantes, claro, es que lleva de todo Lleva unos guantes amarillos, que la tuya también tiene cosas, ¿eh? La mía, la mía va en pijama La mía puede guardar de guantes domésticos talla látex Venga, yo me voy a pedir unos guantes amarillos, porque ella Lleva unos guantes, pues yo de cocina Porque esa niña se está con los guantes, porque ella limpia De cocina, de cocina Adentro Ah, el colgante, ella no es un colgante lo que llevan Llevan una, como un aparatito, ¿ve? Para comunicarse con los Digimon ¿Tú te acuerdas de los Tamagotchi? Sí, el Tamagotchi que le daba de comer Yo se murió a la media hora y a mi aburrí, se murió Pues el Tamagotchi, esto es de la misma empresa que Digimon Y lo llevan colgando un Tamagotchi Y llama al Digimon Vale, entonces los Tamagotchi, yo llevo la cesta, meto dos Tamagotchi Estas muñecas, es que ellas Van con su Digimon, ¿ves? Ella lleva un muñeco, que este muñeco se llama Palmón, a ver, voy a buscar un muñeco de palmón Mira este me gusta, ¿eh? Este me gusta, este, mira este que económico 1300 Mira cómo es esto ¿Palmón? Cari Palmón, ella es la evolución del Digimon Ella es un percebe con peluca Yo voy a echar muñeco, ¿eh? Voy a echar muñeco y ya no quiero más nada Vamos a vestir a casa de cielo azul En vez de ponerte un casco de obra, porque no estamos aquí Para ir a una obra Te voy a poner como una boina bonita, ¿no? Como azulita, como para ir francesita Más Parisien Y con este, también te voy a hacer otra propuesta Peluquita, ¿no? Peluquita y pon Me gusta Mira, directamente ha salido Estoy de acuerdo No, 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 no Me gusta mucho Venga, añadir a la cesta La peluca Te hemos dicho boina azul Boina azul Vale, no para ¿Te importa que no sea de un jubilado? Esta me gusta a mí, ¿vale? O sea, por favor Boina azul, bonita, mujer, señora Te he buscado el gorro ¿Vale? La boina Pero ella Azul Tiene como unos hilillos colgando así Colgando, eso es bonito Le podríamos meter un detallito como una pasamonería, ¿no? Cinta de raso azul Pedimos como una bobina Añadir a la cesta, ¿no? Venga, lacito Voy a ponerte un topcito mono, ¿no? Como de muchachilla, guapa Top Amarillo Top amarillo Señora De dama Mujer Joven Mira que topo mono te encontraba Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como así, cruzado, ¿no? Para que tú te veas sexy Sí, de raso Una, vaya La mancona lleva unos vaqueros Aquí no hay mucha vuelta de tuerca Yo te busco unos vaqueritos, ¿no? Vaqueros mujer, ¿no, señora? Sí, vaqueros Vaqueros Chica Chica Joven Joven ella Aquí te encontraba este ¿Te gustan? Me gustan Un vaquerito, ¿no? Añadir a las cestas El muñeco tuyo Mi muñeco Tu, mi, mon, tu perro Ese se llama pillo, mon Porque este es muy pillo Oh, qué bonito es Mira, mi conma, manchica Que se este Y ahora yo lo cojo Y lo añado a la cesta Entonces tenemos ya todos tus looks No, un aplauso, no, por favor Bueno, le voy a dar a tramitar pedido Sí Y ya otro día será Venga Vale Tramito Esto ya está Ya estamos ¡Olé! ¿Qué pasa? Venga, lavarlo, por favor Y... ¡Vale! Mira qué pequeñito Oye, se me ha salido muy finito Ya ¡Oh! Piel con piel Piel con piel Y... ¡Ah! ¡Ah, sí! Venga, dile que sí ¿Eh? ¡Ay, tengo el manco! Nos han llegado los paquetes de Amazon Bueno, nos han llegado, no Han parido los paquetes de Amazon Sí ¿Y qué traen dentro? Aquí es lo más guay Cuando te pica y dices ¡Ding-dong! ¡Amazon! Un domingo Porque a mí me han llegado llamando un domingo Yo, esto es verdad, eh Pedí un lote de mierdas A Amazon Sí, sí Porque me tenía que hacer una foto con una mierda Digo, ¿de dónde saco una mierda? Oye, Amazon no falla nunca Y me llegó al día siguiente Dice el chico de las mierdas Dice, estoy aquí ¡Qué generosidad! Porque me venían cinco tipos de mierdas Dos cucarachas Y tres moscas Y esto no es mentira Y no me costó nada ¡Oye! ¡Oye! ¿Esto no sé? ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Mi peluquín! ¡Qué cosita! ¡Y tu peluquín! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué peluca! ¿Y esto? ¡Los tamagotchis! ¡Los tamagotchis! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Este es tu muñequito! ¡Mira! ¡Qué me gusta! ¡Este es el mío tan pequeño! ¡El tuyo también es chiquitito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pues cuidado con ustedes! ¡Con los plásticos! ¡Tatán! ¡Pues! ¡Oh! ¡Ahora yo no! ¡Venga, a ver! Me gusta mucho abrir las cosas de Amazon ¡Huelen al nuevo! ¡Venga, chao! ¿Esto qué es? ¡Los tamagotchis! Los muy, muy jóvenes no lo conocéis Pero es algo de colección Yo voy a tirar de aquí A ver el tuyo ¡Tira! ¡Ah! ¡El huevo, el huevo, el huevo! ¡Pequeño bebé! ¡Uy! ¡Este quiere comida! Bueno, me lo dejo aquí que vaya comiendo ¡Ay! ¡Los lazitos para mí! ¡Como nada! ¡Me encantan! ¡Yo estoy pensando en ti! ¡Shh! 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 ¡No te hagas la chula porque lo he traído yo! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Mi cinturón! ¡Ay! ¡Tu top! ¡Mi top! ¡Tu top! ¡Ay! ¡Eso es el cinturoncito! ¡El cinturón! ¡Ay, tu peluca! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Que yo no tengo peluca! ¡Que vestido, vestido, vestido! ¡Lo puedo abrir yo! ¡Que no! ¡Ay, que cosa más bonita! ¡Me gusta mucho! ¡Aquete! Fíjate que vas a acabar viviendo tú de vaquera. ¡No! ¡No! ¡Que a ti te queda mejor! ¡Te veo más! ¡Mira! ¡Ay, bonita! ¡La boina! ¡No! ¡Y eso voy así! ¡Pum! ¡Venga, más cojas! ¡Más cojas! ¡Más cojas! ¡Ay! Oye, me has dicho que el muñeco era de la misma medida que el mío. ¿Por qué me ha venido mi tan grande? ¿No será porque lo has pedido tan grande? No, porque era el mismo precio los dos. A ver esto, ¿qué es? ¡No, qué es! Dice, a ver esto, ¿qué es? Mira, eso ya es lo último. ¡Ay, qué guay! A mis guantes. Ahora cogemos todo y nos van a llevar a otro plató. Y ahora nos vamos a poner todas estas historias y vamos a salir en un pispás vestidas de las muñecas. ¡Ah! Yo ahora sí con los ojos. Porque tengo los ojos grandes. A ver, yo me fío realmente de lo que tú me digas, ¿vale? Porque sé que eres amiga. ¿Tú crees que yo voy como una Diamond? Auténtica. Un Digimon. Un Digimon. ¿Cómo era el título de la película? Del Astro Bayosuba. Illustration Revolution. Venga, ponerme el croma. ¡Ay! Mira. Que está flotando. Se está muerto. Se me ha muerto. Esta, como es palmón, pues claro, palmón. Ellos corren mucho. Ah, sí. Corriendo. Ven. Ah, no, que viene por allí. En la gabibota. ¡Ah! Con boca. Sosa y toshio mo y mo. Ma que su ni care. Quedo. Siempre hay un bebé en estas películas que estoy a puntito, a puntito de palmarla. ¡Ah! Te vas a quitar el pie. Lo he pisao. Una estrofa cada una. Vale, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. La mirada. Bo, 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 bo. Con los horario. Todo. Era mi estrofa. Estas palaces de dejar todo, todo. Siempre miran para arriba. ¿Tú te das cuenta que al japonés le gusta mucho que el peligro le venga de arriba? Me pone el mango. Ay no, el mango no ve el mango. Me pica mucho el mango abajo. Sí. Queridos amantes del manga y del diamond. Llega la revolución. Y somos nosotras. Y somos nosotras. La Las Revolution Rabosuba. Rabosuba. Ven a visitarnos en nuestro stand del Salón de la Expomanga de Tocinos de Murcia. Exacto.